Ella lo vio salir de allí, ahora sabía la verdad y se decidió. Loca de celos le siguió, tras apuntar la dirección. Resistiéndose a llorar. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentiré. La calle desierta, la noche ideal, un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. Ella no quiso ni mirar, nunca daría marcha atrás. Un año más, Santo Tomás. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentiré. La calle desierta, la noche ideal, un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. No, me arrepiento, volvería a hacerlo, son los cedos. No, me arrepiento, volvería a hacerlo, son los cedos. No, me arrepiento. No, me arrepiento. No, me arrepiento.